Logramos el gran objetivo de este año, era sumar la mayoría de puntos y ser campeones del mundo. Vinimos con ese sueño y hoy podemos decir que somos los mejores del mundo. Hicimos una carrera muy bonita, todas las clasificaciones estuvieron bien. Días anteriores en el campeonato nacional, en alguna otra entrevista dije que estaba terminando de afinar detalles de estrategia, de forma física y hoy vemos que los fui a afinar. Un día largo, algo angustiante porque siempre todos los hits estuvieron muy buenos pero al final la forma física y la estrategia con el profe Jaime salió y podemos decir que somos campeones del mundo.